¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingados. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y el día de hoy vamos a aprender un truco para aprendernos las notas en el mástil de nuestra guitarra. Esto a veces, como guitarrista, se vuelve una dificultad porque investigamos las notas y nos abruma. Vemos tanto que decimos, no, esto es imposible. Pero ¿qué pasa si lo dividimos en tareas muy pequeñas? Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Por cierto, recuerda dejar tu mente arriba, suscribirte, activar la campanita y eso me apoyaría muchísimo. Sin embargo, si tú quieres más ejercicios y contenido exclusivo, puedes seguirme en mi canal de Patreon, que va a estar el link allí abajo. También recuerda que me apoyas mucho si me sigues en mis otras redes sociales y me escribes qué otras cosas te gustaría aprender en este canal, porque de verdad quiero que sea el mejor canal de guitarra y de música de Latinoamérica. Así que, ¿por qué no lo logramos juntos? Ahora sí, vamos a empezar. Solo hay que saber dónde están ciertas notas. Entonces, un truco muy sencillo para aprendernos las notas del mástil es practicar por semana. Y tú dirás, o sea que voy a tardar muchas semanas, pero no te preocupes. Tan solo piensa. ¿Te acuerdas de lo que hiciste hace tres meses? Seguramente no. E imagínate, si hubieras empezado tres meses, posiblemente hoy ya te sabrías todas, todas las notas. Entonces, no lo veas como una tarea muy difícil, velo como un paso a paso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a aprendernos una nota una por una. Practicando una nota por semana. Así es, una nota por semana y no te tienes que sentar ahí todo el día de, ah, esto es do, esto es una nota, esto es una nota do, esto es un do, esto es un no. No, simplemente se trata de que cuando vas a tocar vas a practicar tus canciones, tu repertorio, sigues practicando tus ejercicios de digitación, estás practicando tus rasgueos. Lo que sea que estés practicando, solamente tienes que acordar en ese momento y ya. Entonces, el truco es el siguiente. Nos vamos a aprender dónde está la nota do de cada una de las seis cuerdas. Dejando de lado el traste número doce hacia adelante en caso de que tengas una guitarra eléctrica y estés viendo este video con una guitarra eléctrica. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nos aprendamos las notas do aquí, va a ser mucho más fácil encontrar las del doce hacia adelante. Así que ahorita no te abrumes con eso. Vamos a empezar entendiendo que la primera nota do la vamos a tener en el traste número ocho de la sexta cuerda. Y lo único que tienes que hacer es cantar do. Y cada rato imagina que estás tocando una canción. Y te equivocas por alguna razón. Entonces antes de empezar es así como, ok, aquí está el do. Traste ocho de la sexta cuerda, ahí está el do. Y sigues con tus ejercicios. Y te equivocas, ¿no? Antes de volver a empezar, así. Aquí está el do. ¿Te das cuenta? Y sin darte cuenta lo vas a ver repetido a lo mejor cien veces en un día. Exactamente. Sin darte cuenta y ya está. Sí, solamente vas a ver que ahí está el do. Entonces, ya que te sabes bien dónde está el do en la sexta cuerda, vas a pasar a encontrar el do ahora en la quinta cuerda. El do en la quinta cuerda se encuentra en el traste número tres. Entonces, lo mismo. Estás practicando, te equivocas. Do. El do de la quinta cuerda está en el número tres. Pero, ojo, va a ser importante que también te acuerdes del seis. Entonces vas a decir do y aquí está el otro do. En el ocho de la sexta, en el tres de la quinta. Do, do. Y así sucesivamente. Así que te voy a decir dónde están todos los do en la guitarra. Vamos a empezar. El primer do está en la sexta cuerda, traste número ocho. ¿Vale? Otro do está en la quinta cuerda, traste número tres. Otro do está en la cuarta cuerda, traste número diez. Es un do más agudo. Después, en la tercera cuerda, vamos a encontrar un do en el traste número cinco. Vamos a llamar que este es el do central de la guitarra. Porque está en el traste número cinco, a la mitad, y está en la tercera cuerda. ¿Vale? No hay pierde. Después, el próximo do está en el traste número uno de la segunda cuerda. Y por último, el do final está en el traste número ocho, pero ve, es exactamente el mismo que la sexta cuerda. Así que si tú te sabes, en algún momento todas las notas de la sexta cuerda van a ser exactamente lo mismo en la primera. Entonces, lo que vas a hacer, que estés practicando y te equivocas, dices, ah, pues aquí tengo un do. Y aquí tengo otro do, y aquí tengo otro do, y aquí tengo otro do. Y así lo vas a estar practicando. Ya cuando llega un momento que te sabes todas las notas do del mástil, ok, ya me sé dónde están todos los dos, ta, 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 ta. Ahora, lo que sigue es la siguiente nota de la escala, es decir, re. Entonces ahora vas a empezar con re, pero va a ser mucho más fácil, porque como ahora ya tienes la referencia del do, es decir, ya sabes el do. Ahora el re va a estar un tono adelante del do. De esa manera nosotros nos vamos a ir aprendiendo nota por nota donde están precisamente las notas en el mástil de nuestra guitarra. Y poco a poco te vas a dar cuenta que las vas a ir conociendo sin saber cómo simplemente un momento ya te las vas a saber, como las tablas de multiplicar. Las repetiste tanto que te las aprendiste, ¿verdad? Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. No pienso volver. Espero que sí. Entonces, ¿cómo te recomiendo practicar? Te recomiendo que una semana entera practiques la nota do, ¿sí? Aunque ya te confíes que crees que ya te lo sabes, refuerza, refuerza, refuerza. Ya que te sabes la nota do, la próxima semana vamos con re, la próxima semana con mi, fa, sol, la, si. Y así nos vamos sucesivamente. Espero que este tip te funcione muchísimo. Practícalo de verdad. Te va a ayudar, como no tienes idea, montones para ser un gran, gran guitarrista. Así que conoce tu instrumento y nos vemos en el próximo tip. Todos somos chinos.